Hola, probando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yo me calmaré, todos lo veréis A ver, vamos a ver si esto me detecta que estás emitiendo, tío Me detecta que estás emitiendo Si esto ya está en live, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué la aplicación de Twitch es peor que la web? Y ya la web, imagínate Ahora Voy a pegar esto por Discord, simplemente por dejar un aviso por allí A los parroquianos Y vamos a seguir con el vicio, que no decaiga Ay, por Dios, qué ganas tenía Yo estaba a punto de continuar partida por mi lado y separar Pero al final, bueno, pues es que de verdad Me está costando trabajo contenerme Porque llevaba 4 años esperando este juego Debo decir que estrenamos cositas Ah, sí, lo veo Juanan tiene la medalla de Fuin Yo tengo la medalla de Fuin, sí, es verdad A ver si entra alguien con la medalla de Seth Yo no tengo medalla, creo Yo tengo dos simbolitos, pero no tengo medalla Sí, sí, tienes la espada y la corona, que es la que tengo yo Pero yo tengo entre medias a... Sí, pero no sé cómo va Ah, suscripción durante 12 meses, será que yo he fallado alguno Pínchale, dale, dale, a ver si te salta Vale Bueno, pues dicho todo esto Vamos a coger el mando Y, como decían, que la festa comienza Hay que decir que este juego ha salido muy accidentado, por desgracia Buja patadas Sí, aquí hemos tenido algunos en el canal que han sido muy divertidos Como la protagonista sin cabeza del otro día Bueno, divertido hasta que me tocó reiniciar el puto juego Pero bueno Protagonista sin cabeza Hay un escenario por ahí también dando problemas Hola, güey Lo he visto, lo he visto Hay uno que me fijé mucho Es curioso, ¿no? Lo que hace la deformación de la vista Me fijé mucho en el suelo Que el reflejo estaba haciéndose mal Y no me fijé en algo tan jodidamente evidente Está grabado De que la luna estaba por delante del castillo del fondo O sea Era bastante antinatural, dicho sea Y ha sido Knight el que me lo ha venido a recordar Está más lejos que la luna Fíjate tú Tampoco me había fijado la primera vez en esta entrada Que hay una chorrada No me había fijado Vámonos por aquí A ver si puedo ver si está funcionando bien la otra parte O sea, más que aquí Donde tenía aquí ¡Uy! Joder, es que el mapa Es que es calcado Dios mío Es un Igabania Y es que no ha disimulado en decirlo Este juego, salvo que sea una conversión de mierda Tiene que estar muy, pero que muy bien En Switch, dice Sí, no, no tiene por qué dar problema, eh Mira, hablando Es que, no, le quería avisar a Grefg Que tiene que aguantar un poco más con el botón del Pustutor Porque si no se le cortan las frases al final Sí, lo que le pasa a Fui muchas veces Estoy haciendo un Fui, ¿no? Sí Sí, exactamente Voy a hacer una cosa antes de arrancar ¡Vámonos! No voy a ponerme a hacer todo lo que podría hacer Pero voy a hacer una cosa Eh, tengo que decir que hay una cosa Que no me había fijado Y me ha resaltado mi amigo Nights O lo conoció del programa Y es que si bajas Y empezaba a ver las paranoias Aquí hay cosas buenísimas Y algunas hasta las podría fabricar, eh Porque con la moneda de 8 bits Que tengo una Puedo hacer todos estos filos Pero por ahora voy a esperar un poco ¿Y queso? El queso, sí Es para los ingredientes para la comida ¿Puedes hacer queso ya o no? Porque en el vídeo donde lo he dejado Eh, sí, sí Hice queso Y lo bueno es que una vez que lo haces Ya puedes comprarlo Mira, pues para aplicar cristales también Aquí están las cosas curiosas Aquí están las cosas curiosas Esta la voy a fabricar Venga, vamos a quiparla Porque quería hacer una magia que había ahí Pero lo curioso Espada de filo Aquí estoy buscando una Que es curiosísima Aquí hay algunas cosas Bastante Esto está lleno de esters Y de coñas, ¿vale? A ver si la encuentro Pues no Será que sale a veces Pero yo me la encontré Hay una espada Que es una espada encriptada Me hizo mucha gracia Una espada encriptada, tío Es que claro Hay tantas cosas aquí Aquí está, está La orquídea cifrada Esto seguro Que si lo conviertes en arci Tiene traducción Voy a hacer una captura Porque eso Fijo, fijo Fijo Que tiene traducción Es que claro Todas estas cosas Como para elegir Porque fijaos Que pide la moneda de 8 bits Y de esas solo tengo una Entonces por ahora Quiero esperarme Hasta tener un poco más claro Lo que va el juego este Aparte de que Muchas de las armas Que yo tengo Ya son de mal ataque Y sobre lo del queso Si no recuerdo mal Los que ya he fabricado Se quedan por aquí abajo Tenemos agua bendita Ah, es que estaba Aquí está Pues esto ya está hecho Y tengo pizzas también Que no me la he comido Pero la tengo Ve, tengo tres pizzas por aquí Bueno Ah Sí Ya tengo una lanza Grefg Te enseño El arma Esa que te comentaba Ayer Que no habíamos comentado Aguardo está jugando ¿No? Por otro lado Hola Es que como tiene El push tutor Que a lo mejor Ahora está comprometido Y no puede darle Ah, vale, vale No, no, no Es que Verás Mi pregunta Es porque el otro día Se me cayó internet Y estaba yo Creyendo que estaba conectado Y no estaba conectado Y ya pregunto ¿Sabes? Total Yo te veo saltar De una escalera A otra Sí, sí, sí No, es que Es que no me avisa esto bien Entonces Me pasó el otro día Coincidió además Que Grefg no estaba Y fue un puntazo Porque una hora Que estuve jugando Sin emitir Uy Pero yo te aviso Si se corta No podrías Me caería también De discord Ah, bueno Pero bueno, sí Bueno, también De verdad Yo te digo que Por WhatsApp Pues sí, hombre Yo tengo tu WhatsApp Hombre, WhatsApp Sí A no ser que el móvil Lo tengas por Wi-Fi Y no tengas datos Me puede pasar, eh Abajo Arriba Este es un ataque Bastante complicado Vamos a intentarlo La rueda orbital Es complicado Porque lo he hecho La primera No, es Como Entero, ¿no? Es casi una rueda Completa Y Pero está aquí ya Ya está registrada Es que si no las haces No se registran Así que ya me puedo equipar Otra vez Porque a mí esta No me termina de gustar Voy a ponerme mi espadita Por ahora Es la que voy a usar Nada más Tiene más ataques Que las queotas Que puede fabricar Vale Ahora toca la parte esa De decidir Hacia dónde hay que ir Hay que ir Hacia la derecha Adoro esta canción En serio Odio este bicho Siempre me da Los pasillos CD Que nunca falten ¿Verdad? ¡Suscríbete! Estoy intrigado Ah, mira, es el famoso pasillo ¿Veis? Sigue fallando La luna roja Me había dicho Knights que la había arreglado No la había arreglado La luna roja está delante del castillo Salvo que eso sea un conjuro o alguna mierda esta Lo normal es que esa luna estuviera por detrás De hecho está por detrás del castillo de las nubes Y no solo eso Sino que además, como ya comentaba el otro día El restello este del reflejo de la luna En el suelo está genial, pero es posprocesado Y cuando te metes detrás de una sombra ¿Ves? Ocluda la sombra Y hace que la columna parezca Como si estuviera flotando Como la luz de la luna Atraviesa la columna Y quita la sombra de la luna Como si la columna no ocluyera esa luz Eso está mal Y además si os fijáis al fondo La luna Está delante del castillo Muy guapo el efecto de la nube Pero claro Este pasillo está mal Sí que está mal Sí, sí Totalmente cierto De hecho Sí, es que al fondo se ven Se ven más torreones del castillo Sí Y la luna está por delante Exactamente Está por delante de las nubes Está por delante de los torreones Y encima, sí La verdad es que la sombra de la columna La elimina por completo ¿Qué es esto? Cuando pulso el botón este El ave hace algo Pues no sé qué hace Saca como una especie de De Gráfico de Como una poción rara detrás Azulilla No No, es un icono como ese Como esos azules que ves ahí Esos iconos azules Que tienes arriba Sí, pero Es como poner una marca Eso azul Que tienes ahí Ah Varios por el mapa Es poner una marca Para añadir tú una marca Para algún Propósito Ah, vale Esto está muy bien Eso explica Por qué tengo tantas marquitas por aquí Haciendo Haciendo idiota Sin saber lo que hacía El puto botón Mi supervista y yo Yo y mi supervista Pero sí es útil Y ahora he perdido la cruceta Ah, aquí está Joder La cruceta está siempre Fija en el centro Lo sé, lo sé Pero no la ubicaba Con los ojos Vale Pues vamos a bajar Y vamos a ver Qué hay aquí Porque no lo veo Si es que puedo Es que es increíble Es que es el mismo formato De mapa De toda la puñetera vida Sí, un formato Que empezó en Metroid Pero que después Igarashi cogió Y ha estado usando Todo este tiempo Yo no sé En los Castlevania De Game Boy Advance Claro Es que Igarashi Los usó en todos Gracias taxi Me mola Me mola Como dar vueltas El pelo de la Oye, ahí hay una bajada Abajo también A ver dónde va esto ¿No he entrado yo aquí? Ah, mira el duto ¿Por dónde? ¿Sería idiota? Pues no he entrado yo aquí Si hay un portal Aquí mismo Tengo que estar más pendiente Yo a los mapas Lo cual me parece a mí Que voy a hacer una cosa Es que no sé Si hacerlo Es que a mí me resulta Más cómodo El mapa por aquí Lo que pasa No, me va a estorbar Demasiado la vista ¿Qué mando usas? El de Xbox Ahora mismo Xbox 360 O Xbox One 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 Igual que yo Este mando además Estuvo roto Por la misma razón Que el Yeti Me cargué la clavija USB Se ve que tengo Una cierta habilidad Para ello ¿Y lo hablaste? Un amigo mío Knights Tuvo la amabilidad Knights Knights es protagonista Indiscutible De la noche de hoy Debería conectarse Knights Y hablar Estás descansando Porque mañana Se va de viaje Le deseamos un buen viaje Desde aquí Aquí hay una cosa Muy guapa Esto Si me siento Ahora Fíjate lo que pasa Estas son las cosas Digarashi Lo que sí que te voy a decir Es que no hay sonido Ah, no Espera Sí Sí, sí, sí Claro ¿No se ve bien el juego? Sí, sí, sí Pero Ahora verás la gracia Si me voy aquí Y en vez de este Pongo a esta muchacha Que es Carbous Se sienta También se sienta ahí ¿No? Y canta Eso es cojono Tío Me preguntan bien ¿A quién habrán contratado Para esto? No sé si dejarla O quitarla Porque Después nos van a meter Los derechos O todo después Cuando lo pasemos A Facebook Al YouTube Pero está muy guapa La canción El tema principal Estoy viendo A Han A Han Warlock Y a Pimpinelo Canal Random Que nos dice Que nos dejemos bigote Sí Sí, ya tengo Claro Pero tenemos Con barba Eso sí O quiere que nos recortemos La parte de la barba Y nos dejemos Solo bigote O No lo sé Yo ya os digo Y el bigote que tengo Y no ve si me cuesta Solo bigote Ah, mira Me han dado un logro Jeje Pimpinelo Que por cierto El otro día le di Porque yo creo que salió Involuntariamente En un Video podcast De Vamos que Sí, es verdad Lo he escuchado También Es un video podcast Que hace Leulogio John Doe Y Y Jeje Y tal Y Y salió él Involuntariamente Porque sacó Leulogio Una foto Del preestreno ¿Cuál fue la película Que habían ido a ver? Me acuerdo ahora Pues no recuerdo Aquí no llego ¿Veis? Aquí hace falta Doble salto Todavía no has conseguido El doble salto Eris oscura Sí, sí Eris oscura De hecho Te voy a decir Pimpinelo Ya que estamos Te voy a decir En qué minuto sales Porque me parece Que se me puse Toma agua Ay De hecho Le comenté Que no creo Que Vamos Evitan hacerte Publicidad Eso desde luego Así son Me han dado Tantas cosas Este hombre A este bicho Es mejor Atacarle con magia Porque el cabronazo Te quita Te ha hecho Una maldición Y te deja Con la mitad de vida Aquí está el pozo Este pozo Se puede bajar Perdona que no hable Pero que Como está Seri jugando Con el Days Gone Y estar pasando Cosas con spoiler Pues No quiero ir Tengo que decir Pimpin Que aunque comente poco Me solo veo Estos vídeos Salvo que la película Que comentéis Tenga spoiler Que no quiera yo ver Procuro verlo Y la verdad Es que lo paso muy bien Soy uno de vuestros Os conocí por aquí Por Z80 Pero al final Soy uno de vuestros Parroquianos Pues mira Si quieres comprobarlo El vídeo Es Uno que hicieron Que se llama Dark Fenix Debate, crítica Review, opinión Esmen Fenix, oscura Leológico Está en Es de Youtube Y Y es Alrededor del minuto 20 Segundo 26 Y sacan una foto Sales al lado De Leológico Y sales Pero vamos Puedes echar un poquito Para atrás Ese que Jiger Ese que Yo no sé por qué Pero hace un par de semanas Empezó a salir A saco En Youtube En plan Para Me recomendaban los vídeos De ese hombre No, pero Lleva De este De Sí Jiger empezó Metiéndose Con De las Jedi Con la de Rian Johnson Rian Mierda Johnson Como le llama él Y Y Y Nada Pues Un chico que Con los medios Que tenía Pues muy cutres Pues hace sus vídeos Eh Bueno Llamaba la atención Pero cayó en gracia La gente Le sigue Y bueno Pues ha seguido Con ese rollo De vídeos Y John Doe Le conozco desde hace más tiempo Yo creo que es el que más tiempo lleva De todos Pero bueno Yo a mí personalmente No me gusta mucho Porque no La forma que tiene de expresarse No dice nunca nada Entonces no No me gusta Tiene un vídeo De consolas En el que En el que sale diciendo Que Que tiene la PS4 Y que cuando salió la Pro Que Le pareció que Le habían insultado Le habían dicho Que su consola No valía para nada Y Y entonces aprovecho Para comprarse una Xbox One Se hizo pistachero Pero en su caso Hizo bien Porque como la Xbox One S Que fuera que se compró Tiene reproductor De Blue Ray HD Si te parás A pensar en ello Es una pollada Porque la One también Tiene una versión Pro O sea que Ya Pero Pero bueno En ese momento No sé Yo creo que la One No estaba disponible Se compró la Xbox One S Porque tenía Que es verdad La verdad es que La PS4 Es increíble Que El dueño del formato O sea El inventor del formato Sea Sony En formato de Blue Ray Y de Blue Ray HD Y que no lo soporte En su propia consola Dicen las malas lenguas Que Uno Era para abaratar Más el coste Y dos Pues porque no quería La Sección de Reproductores de Blue Ray Y no quería competencia Con la propia consola Pero bueno El caso es que Eso no lo tenía Un reproductor HD De Blue Ray Y la Y la Pro Y la Pro Ciertamente Este pasillo Es muy bonito Y hasta Me da pena Cargarme las velas Porque realmente La luz que hace Es muy bonita Pero Han hecho muy bien Dejando que las velas Siempre sean moradas Uy ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Eh? Vale Gracias Ahora es cuando le pregunto Pimpi Pimpi ¿Cuándo vas a empezar Tú con el canal? No Aquí no Pimpi además Que en los vídeos Del canal secundario De ellos Yo me he visto gameplay Porque Ahí donde lo veis Es un pedazo de jugador Que ya llegara yo A ser la mitad que él Y se me marcaron Unos gameplay De juegos de Spectrum Y demás Que estaban muy guapos Otra habilidad Pues le voy a hacer Un follow A Pimpi Meta forma Una Lily ¿Un follow? Que no un follow No creo que le apetezca Ya tiene De eso ya tiene Le viene mejor El follow Aquí el del simio Que he conseguido antes No Y aquí no está Por cierto Seth Te han hecho Una Una imagen Un icono De ti La verdad Que está muy chulo ¿Te refieres El de tu ¿Está aquí? Aza Van Warlock Van Warlock Ha hecho Un emoticono especial El tuyo Ya te digo Está muy chulo Pero Ahora La ha puesto Por Discord En el grupo Cuando puedas Echar un agete Voy a ir contestando Voy a intentar mirarla Mira que mona está Esta de conejita Van Warlock Nos pregunta Que tal estamos todos Y que tal nuestro día Pues mira Mi día Muy liado En el trabajo Afortunadamente Hoy solo he salido Una hora Más tarde De lo que Tengo que salir Ah pues Está cachondo Está cachondo Con la barba Y la perilla Lo estoy viendo Ahora mismo Y Y por lo demás Bien Por lo demás Bien Ahora bien Un ratito Antes de irnos a dormir De estar aquí Con la gente Y luego Pimpiniel También nos preguntó Si salía Giger En ese podcast Si sale Giger En ese podcast Ese podcast es De Giger De John Doe De Leó un logio O como Y Y de otro Amigo de ellos Que tiene muy mala conexión Por cierto Y Y el hombre Tiene mucha ganas De hablar Pero Pero la conexión Deja un poco de desear Y está K2x3 Interrumpiéndose Oye El salto Esta es otro personaje No Es ella Es una transformación Lo ve Me transformo en ella A los Sailor Moon Porque si Pero haces el mismo daño Supongo que si Mola mucho Tío Es que me dan ganas De comprarme el juego Ya sabes Pero es que tengo muchos Tengo muchos que jugar No pero hace mucho más daño Con Si Si es lo que pasa Siempre Yo lo que pasa Es que esto le tenía Demasiadas ganas Tío Aparte de que hombre Lo precompré Rieta ahora Guarra A la mierda Mientras estoy jugando Al Al Chaos Vane Otro gran juego Al Warhammer Chaos Vane Que es tipo Diablo Si A ese estoy jugando Mientras Mientras Os ve Wow Pues si Yo estoy bien Seth ya de vez Que está bien Disfrutando el juego Que lleva Esperando desde hace 4 años Grefg Se ha ido hoy al cine Se ha visto con Silla Que no lo cuenta él Quería haberla visto con él Pero no he podido Es que Tenía visita familiar Me encanta esto Veis que Tú manejas en 2D Pero el escenario se mueve Esto lo vi por primera vez En el Clonoa Y me pareció Un grandísimo acierto Si Vamos por ahora Para abajo A ver que se coce por aquí Este tengo que matarlo Este tengo que matarlo Oye Un licantro Un licantro porque Es en plan Diablo Te clavas el cristal Si Es que ya Lo absorbe No No la Taladra Lo absorbe Ves que La perspectiva De este sitio Está genial Tú manejas Como siempre Pero la perspectiva Es bestial Es lo mejor De ambos mundos Oye Un ascensor Hola Hola Esto es que Baja el ascensor O algo Tú lo has dicho Clonoa La saga De desaparecidos Y además Cada título De Clonoa Vale un dinero Pues Ese tipo De sagas Están ahí Y Y En cuanto Alguien se dé cuenta Al final Acabarán Resucitándola Creando un hype Brutal Por eso Precisamente Cuando me dicen No Es que esto Es un refrito Digo Pero es que Los refritos Muchas veces Rescatan Rescatan Contenidos Que merecían Ser rescatados Que se pierden En el olvido Si no No se Si Pimpi Estara por ahí Pero me gustaría Saber si Ha conseguido Con la Compañera 5-0-5 Para el juego Vaya Tú No que con Del spray ¿Dónde vas? Esto se ha bugueado No me puedo Coger esta bolsa Ha debido De caer Más adelante O algo Pues no colisiono Con ella Bueno es una bolsa No es grave Pero vamos Ya digo Que el juego Todavía Y tienen que Parcharlo un poquito Pero que es lo que Necesitáis De 5-0-5 Games Nada Es que este De 5-0-5 Games Si ¿Cuál está? El boss Tainer Si Exacto Hombre No me lo digáis Dos veces Si Si Exacto Guiño 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 Yo sé Tú sabes No hace falta Nada más Por aquí Oh Cáete Cuando pueda Hijo Puta Uy Yo mirando Mira Más revista El pelo Pero ¿Por qué No me dejas Coger Las bolsas? Hijo De fruta Esta es la maravillosa Historia De los Búsquedas De De secretos En los juegos Pegarle a todas Las paredes Como si No hubieran Hecho Algo Oh Me caí Oh Pero esto es Otro sitio He hecho Brincarme Las ruedas Cuidado con las ruedas Y esto Donde estaba Antes Vale 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 El emotico Bueno Lo que es la medalla De Fuin Visto así De lejos Parece una señora mayor Si Lo pensé Cuando lo vi Pero no quise Faltarle Pobrecito Si Tengo que darle Un repaso Es que es verdad Que parece una señora mayor Ponle más A él Un color más natural Y luego Me caí Y luego Lo que puedes hacer Es ponerle Como un aura ¿No? Dorada Pues mira Pimpi Lo de la torre Es que lo he visto En muchos juegos El Dragon's Crown También lo tenía Y creo que El Dungeons & Dragons También tenía una torre Que giraba Cuando la iba recorriendo Eran efectos Eran un efecto Pero oye Estaba genial Vale Segunda vez que me caigo Cago en la fruta Toque Nada Me choco con eso Y esto obviamente Atravieso Para subirme Si no sería imposible Hacerlo en 2D Ahora Pues yo creo que De hecho Esta mañana Lo estaba viendo De Leatherboard Un canal de Youtube Lo estaban comentando Que lejos de no tener mercado De hecho Desde que el mundo indie Ha empezado a meter mano Hay cantidad De Metroidvania Dando tumbos por ahí Claro Es que eso es lo que yo estaba pensando Entonces todos los indie Que están haciendo este tipo de juegos Que les pasa Hola Ha dicho alguien Hola a algo Yo, yo Que Dice que Algunas puertas se abren Cuando le colocas el brazo Así Ah bueno Vale Hola El Blackfacebook Tiene muy buena pinta Pero es que yo creo Que ese Está por encima El Blasphemus Tío Hombre Es que Esto es un 2,5D Quieras que no Hombre Y Blasphemus Es más minimalista Si Pero tiene muy buena pinta Es que lo del Blasphemus No es un fallo El Blasphemus Es minimalista Porque ellos Lo han querido hacer minimalista O sea Que es totalmente respetable Oye Que curioso No he llegado A ver Quiero doble salto Ya Ay ahora si Anteojos para sol A ver si me va bien Y me pongo cool Ah mira una máscara Que me va a estacionar la voz Voy a probarla Nada más que por Uy me sube el ataque y todo Hostia Suena a Helio Que fricada Dios Mira la que cool ella Eh Para que no se diga Todo cool Con su anteojo Y ahora A dar saltito Por la rueda Uy Y empezamos bien Empiezo cayéndome No Me caigo Jadero Cago en la puta Vamos a ir con más cuidado Me perdonará Grefg Un poquito de spam Pero de Blasphemus Que sepáis Eh Que hay una conferencia En el canal de Retro Entre Amigos Porque Me caí Porque La emitimos Se hizo en Retropixel En Retropixel Se hizo una Una conferencia De Blasphemus Si señor En nuestro canal La tienes A tu entera disposición Oye Yo tenía que matar Tener un verlobo Lo he matado Otra cosa muy interesante Si admiráis mucho Los nombres son Belmond Y cosas de estas Hay muchos nombres aquí Simon Belmond Ese Hay muchos personajes Que son de esos Aquí mucha flipada Asesinos no he encontrado Fagasteros de escudo Tampoco Pero licántropo Tengo que matar Un licántropo más Y aquí tengo que matar A un Mayalero Que no he visto Ninguno todavía Me temo A ver si hay un hombre lobo Por aquí Creo que había uno Hombre lobo Hola nena Yo soy tu lobo Pues no No hay por aquí Pin Pon Pin Pon Pin Y pon A la mierda Y ahora Para allá Y para allá Y otra vez me he caído Y aquí algo más He abierto ahí algo Pero no se puede subir por ahí Ni puedo pasar por ahí Tengo que bajar por el otro lado A ver si me puedo tirar por allí Lo malo es que me estás haciendo spoiler O sea Yo te estoy escuchando Me estoy escuchando el vídeo con audio Y cuando yo te dice Me he caído Digo Bueno Sé que en cualquier momento Se va a caer Cosa que vas a ver mucho Porque me estoy cayendo Más que otra cosa Tío puto Tío puto Más poderes cachondo Ataca a los enemigos Con un rayo Que le alcanza Donde están Vale Eso está bien Pero esta parte Es que no se puede Poner en marcha Si no no Vamos a ver Aquí nuestro amigo Igarashi No ha disimulado Igarashi Ha sido muy inteligente No le puedes denunciar Por cuestiones de nombre y demás Porque eso no lo puede usar Pero las mecánicas El mapa Y todo lo que ha podido usar Lo ha usado Y él se habrá cubierto la espalda Y ya pueda patalear Conami Que el juego No está incumpliendo Nada Ya te comenté Que eso de Castlevania de acentado Le viene Que ni pinta Si Realmente suena feo Pero realmente Tienes razón En lo que dices Es un producto Hecho en el mismo sitio O más bien Con los mismos Componentes Pero Con el nombre Etiqueta Exactamente Ay Me va Me tiene Cabrón Si me voy para Me va a tirar Otra vez Si bueno Es que este comentario Viene a que Vandal lo puso Esta mañana Y después lo han quitado Supongo Que la gente Se lo ha tomado mal ¿Es que la gente Tomándose algo mal En Twitter? Si Fíjate ¿Dónde va a llegar Este mundo? Eso es muy raro ¿Por qué no disparará Para arriba? Ah no Porque era Joder Ahora Hombre A mí me choco Pero vamos De ahí a ofenderme Morir Perros Oh Una pared Invisible Vale Vale Pero entonces Ahora que bajar Aquí Baja por aquí A ver Oh Ala La mierda Ya me han de caído De aquí no pude entrar Antes No No Muere perra Acabo de cumplir Una misión ¿Veis? Ya está Hago otra misión hecha Luego me voy a la señora Enfadada Y se lo digo Mira Aquí hay una salida Señora Enfadada Ah no Esto aquí está también Ya Me he caído al principio Bueno 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 Estoy por acercarme A guardar A la mierda Hombre Este se me ha dejado cogerlo Vale Hasta aquí puedo subir Oh Y este Toki Kondali Espere Pero es que La situación De Bloodstained Se ha dado Porque es que No le han dejado Otra Desgraciadamente O sea Es que no Es que Konami No quería hacer Un Castlevania Que no fuera La madre Que lo parió Encima me ha envenenado La perra Ay no Otra vez No me tire Uy Mira Me estáis Me estáis enfadando Yo no digo nada Me voy para atrás Porque ahora me estoy muriendo Es que el lenteo Además por lo visto Dura mucho El veneno dura mucho En este juego En este juego Ah no Ya se me ha pasado Pero así estoy ya jodido Así que Vamos a ir a guardar Veneno Pues yo más que venenado Me han tirado todo Tío Que es lo que Sinceramente Me vendría bien ahora Vamos que una cosa Te puede chocar Incluso te puede parecer mal Pero Yo lo que no entiendo Es La multiqueja Y el llegar a A las cosas Que se llega muchas veces Tío Que no hay que cabrearse tanto Pero el cabreo Entonces Ha sido exactamente ¿Por qué? Porque han puesto Han dicho Aquí tenemos El Castervania de Hacendado Y la gente se ha ofendido Por lo visto Vamos Pienso yo Porque es que de repente Ese twist desapareció Lo he visto en captura Es porque yo creo Que la gente Lo ha malinterpretado Sí O está considerando Los productos de Hacendado De mala calidad Cuando Todo lo que Es que a lo mejor Ha sonado eso Como el Castervania de Aliexpress Pero es que Aliexpress Es cierto que Si han vendido Muchas cosas Rieta, ahora anda Si han vendido Cosas de peor calidad Pero claro No es lo mismo Pero vamos Que Dicho sea en honor La verdad Yo pensé lo mismo Cuando lo leí Fue Gref El que me explicó Esta mañana La diferencia Pero vamos Que como digo Una cosa es que lo pensara Bueno Más que explicarte La diferencia Expliqué Que era una aceptación Válida Una acepción válida Perdón Sí, sí, sí Pero que lo que te digo Que yo A ver Yo no lo subí Dependrá Pero tampoco me ofendí Y ni puse ninguna queja Vale O sea Es más Creo que ni lo compartí Ni nada Me pareció una chorrada Exactamente Iba a decir lo mismo Que ha dicho Pimpinero Es una marca blanca Sí Sobre esto Aquí hay un cofre Que está aquí arriba Pimpi Ahí Toma nivel Ay Me han pegado Son malvados Quita Que se me envenena Prefiero matarlo Ahí arriba Bueno Puedo intentar subir a las ruedas Me caí Bueno Aquí hemos dicho Que hay Ah bueno Me han vuelto a activar el cofre Este juego Lo peor que ha tenido A Daimu Lo que le va a pasar Más factura Por desgracia Es el tema Del fallo Que han tenido En consolas Porque hay un fallo Que te impide avanzar En el juego Y para arreglarlo Pasa por perder La partida guardada Y eso si va a doler Mucho a la gente Una cosa Es que tú pongas Un parche Pero Es que si pasa aquí De repente Dices no Mira es que Todo lo que ha jugado Ahora vamos a tener Que borrarlo Porque resulta De que no De que hay un fallo A mi me daría Mucho coraje Lo aceptaría Pero me daría Mucho coraje Y eso Obviamente Va a traer Queja Ahí he estado Ya ¿No? Vale Para este bicho Tenía que haber Cambiado de arma Bueno No sé Si arriesgarme A ponerla A caerme Por aquí Tío Antes me caí Por ahí también Y aquí Es que no se puede Hacer nada Me cago en la puta Ahí vamos Aquí no se puede subir Según esto Pues tienes que llegar Ahí arriba Pero como cojones Llego ahí arriba Me he caído Me estoy cayendo A toda la rueda A ver Ya no sé Si he bajado He subido He caído En otro lado El mapa Me está volviendo loco Porque como Es redondo Y el mapa Intenta ser cuadrado Me está volviendo loco A mi No He caído Hace lo que no es Vale Vamos a ver Cuando caigan Las ruedas De aquí Entonces Tiene un poquitín De rompecabezas Y está bien No me quejo De que haya rompecabezas En el juego Dame veneno Que quiero morir Joder Torváis No han dicho nunca Que soy unos cansinos Aquí siempre me caigo Y es por la prisa Porque de saltar Antes de caerme Hombre La me ha dejado Y aquí no puedo Saltar Más alto No sé si me salían Más rentables Dejarme caer Vale Vamos a ver Aquí hay que caer Aquí Y saltar Cuando te acerques Al borde Que si no No lo podemos A ver Daniel Por lo visto Si miras el twitter De Blockstainer Hay un fallo Y una actualización Posiblemente haga Que no te detecte La partida Posiblemente Si es que no te la ha Aplicado ya Desgraciadamente Por lo visto Ha habido un problema Con eso Lo que no sé decirte Es que es lo que ha pasado Tengo que ponerme A investigar eso Pero la verdad Es que hoy no he tenido Tiempo de ponerme Toma Caída Que acabo de hacer Es que claro Es difícil Ya sé Que manqueo No lo voy a negar Pues soy un manco Pero Aparte de todo De verdad Que esta zona Es un poquito coñazo Pero bueno Díganse las cosas De propiedad Decime un puto Castervania Donde la torre del reloj No sea un coñazo Me he caído otra vez Y además En vez de Dedusa Ha puesto insectos Pero vamos Que El bicho por culero Que te jode los saltos De la torre del reloj No puede faltar Tenga la pinta Que tenga Y claro Esto nos hace Que tengamos Joder Me cago en todo Tengamos Me cago en todo Tengamos Una gran sensación De nostálgica Cuando estamos jugando A esto Da igual Que no sea Nuestro amigo Alucard Da igual Que no sea Drácula Es que al final Todo eso No importa Y eso Ay Dios Que malo soy Con este salto Eso nos lleva A otro tema De la Vamos por la Dejarnos caer Mira Llego más alto Se me dejó caer Eso nos lleva A lo que Marca la jugabilidad En un juego Al final Obviamente Los personajes Marcan una historia Pero no son lo único Quiero decir Un Metal Gear Que en vez de un Snake De cualquier tipo Sea otro personaje Totalmente distinto Si el juego es bueno Seguiría siendo divertido Y eso también Hay que tenerlo en cuenta Sobre todo Como un ejercicio De no Perder Tanto La La cabeza Y no Negar las cosas Tan rápido Aquí donde salto Ahora Es que claro La cuestión es saber Donde Hay que saltar Me cago en Fuck Oh me alegro Mucho Daniel Es que no se cual Ha sido el bug Yo se que ha habido Un bug Muy fuerte Y que lo han puesto En twitter Ahora Lo que Yo es que Tened en cuenta Que esta es la versión Que yo tengo La versión de pc Yo el único bug Que he pillado Es el que ya he avisado El del que tiene Instala la demo Pero es que además Es que han cometido Muchas cagadas Con eso Porque la demo Se instala En la misma carpeta Del juego Ayer estuve Me acosté a las tantas Porque steam Me hizo una mega actualización De no se cuantos juegos A la vez Me dejó sin disco duro Y una de las cosas Que quité Para hacer espacio Era la demo Del bloodstainer Que además Estaba en la misma carpeta Y al final dije Mira A la mierda Desinstalo El juego O sea El bloodstainer este Esto es una reinstalación Lo que estáis viendo Desinstalé el juego Desinstalé la demo Y dije Vamos otra vez Desde el principio Y ya está Porque es que Estaba viendo Que si no No íbamos a poder Oh mierda Quita joder Pero ya a donde voy Esto está muy bonito Pero ya a donde voy Vaya Era justo abajo He caído donde no es Ay la madre Que lo parió Bueno Pues lo otra vez a saltar Esto Yo lo prefiero Y en esto Comparto mucho El criterio de Igarashi Al Te mato Y empiezo Otra vez el nivel A mi Tené que me caigo Y sigo jugando Me importa menos Nada Me he caído Otra vez en el mismo sitio Es que no fallo A menos aquí Si me voy a dejar caer Que llego más alto Bueno Aquí no me habían dicho Antes algo de un rayo Voy a probarlo A veces no gasta Mucha magia Limbo con licantro Porque me protege A probar eso Pero voy a quitar la flecha Precisa un momentito Rayo no nos interesa Este el que pueda Quizá me interese Este A ver Uh Que guapo Este rayo me cae bien Si no gasta mucha magia Ay no me he caído Menos mal Tiquitiquitiquiti Vámonos Sarta pa' arriba Sarta pa' abajo Hemos dicho que era No, no, no era por aquí Había caído yo Era aquí No, no, no No te caigas No te caigas Bonita Oh no Te caíste Putas ruedas Nada Que salto mal Ay Dios Quiero ese doble salto De una vez Y además He vuelto a saltar Que no tenía que haberlo hecho Lo peor de esto Es que no regenero maná Porque no tengo Ningún objeto Bueno maná Magia Como lo llame aquí Nada Si el Todo el tema este Del menú Para equipar varios objetos No va bien del todo Hay que insistirle un poco Lo tendrán que perfilar Pero vamos Por ahora No he visto nada Que me esté matando el juego Cosas coñazos Si La he visto Vale Vamos a dejarnos caer Aquí A ver que hay aquí Hay algo más Con toda la que lia Para llegar aquí Mira que guapo el plano Es lo bueno de trabajar En 3D Te puedes permitir Un plano de scroll Tan cercano Y queda muy bien Porque está Está muy bien medido El scroll En este juego Le digo que tiene Cosas muy muy buenas Caray No tengo ni pute Donde tengo que ir La verdad Porque arriba no llego Y ahí me dice algo Pero no sé que es A ver si puedo acercarme Ahí El mapa dice Que estoy cerca De algo Que parece un objeto De misión O algo Seguís por ahí ¿No? Eso dicen Vale Y yo me he vuelto a caer Pero ahora sí Me voy a dejar caer Para no caerme del todo Que tiene que ser Muy preciso Este salto está pedido Para que te dejes Hacerlo preciso A ver Voy a probar Por aquí A ver si había algo Que pudiera hacer Con el Toma rayo Perra Otra vez me ha dado Aquí estoy yo Farmeando Yo me voy a ir Detirando Voy a dormir Vale Yo conociendo El poder del vicio Tiraré un rato Eso espero Mañana sí Vamos a poner yo Seguro Muchas gracias A todos los que estáis Con ahí Vale Os dejo con sed Dejo el canal En buenas manos Juananbongor Dime También me despido De ti Muy bien Que no sea ¿No? Despedido Estás estupendo Que mañana es viernes Mañana es viernes Mañana es viernes Pero es que hoy vengo De ver los siglas Y ahora que puedo Antes de irme Solo una cosa Creo que se lo ha comentado Más o menos A Juana Lo voy a decir Lo voy a repetir Por aquí Me ha parecido Mejor Y peor Película Al mismo tiempo O sea Se ve mejor La he visto mejor En cuanto a los combates Mucho mejor Pero Tío Le he visto más fallos Todavía A toda la escena De los humanos Más fallos El principal problema De Godzilla Es Que se tiene Se intenta tomar en serio Y no se puede tomar en serio Una película así Una película de monstruos gigantes Pegando este toño Tendría que haber sido Como como Pero bueno Siempre nos quedará Los siglas Versus con Pues si ¿La hacen o no la hacen? La van a hacer Porque está ya rodada Tú ya sabes Lo que hablé contigo De este tema Gref Estas películas ¿Cómo funcionan En Japón? Creo que no Muy bien ¿No? Creo que se ha ido Bueno No, no Estoy mirando Lo que sí Os puedo decir Que la que parece Que se ha pegado Un poquito Es la de Menin Black A mí no me interesa Nada La verdad No por nada Sino porque Me da la impresión De que A mí es que A ver Siendo sincero A mí Menin Black Tampoco me llamaba Demasiado ¿Vale? Una película Que la vi Se deja ver Pero nunca ha sido De esas películas Que a mí me ha flipado Hombre Era graciosilla Portaba muchas cosas Nuevas Novedosas Sí, sí, sí Pero Eso Dejadme caer por aquí Es que no sé Donde puede haber Algo que hacer aquí También hay que tener En cuenta una cosa Muchas veces Nos gustaban esas películas Porque nos recordaban Pues a A cómics O a cosas que Y es que ahora Tenemos las películas De verdad De los cómics En el cine Entonces Estas como que ya Mira es como No sé cómo explicarlo Es como cuando Se empezaron a poner Las películas De acción Impresionante De moda Un género Como las películas De James Bond Que lo que normalmente Aportaban era eso Pues se quedó Trasnochado Porque Ahora ya El otro día Me vi en una película Del pibe este Que hace O interpreta El papel de Deadpool Ryan Sí Ryan Reynolds Pues Es una Es una película Con Es que yo A estas horas de la noche Siempre me entra Al Alzheimer Con este hombre Nick Furya Por Dios Samuel E. Jackson Pues Esa película Tiene una cantidad De acción Tío Y es una película Comedia Venida a menos Y tiene una acción Impresionante No para La puñetera película Incluso al final Cuando crees que va a terminar Todavía sigue O sea Es que es una cosa brutal Y ya digo Que eso antes Solo se veían Las de James Bond En cambio ahora Pues mira Que el Mindonde Pues te hace un peliculón De acción brutal Entonces yo creo Que es lo mismo Que le está pasando A estas de Men in Black Puede ser Puede ser Luego también Te digo Yo diría Que en el caso De Men in Black Es que tenía Mala pinta Antes de Destinarse Hombre no sé Tiene a Chris Hedgur Tiene a Que te recuerdo También Que aparte de Thor Viene de esa gran Película Que es Cazafantasma Si Si Pero Pero bueno Ese fue un error Para el aceptar ese papel Aunque fue el que le abrió Un poco La La vena cómica O sea que De algo sirvió Yo esa película No la he visto Ni la voy a ver Para mi no existe Y no es por el tema De las mujeres Repetimos Es por el tema De De querer Rehacer algo Que para mi Ha sido fundamental De hecho Ya digo que yo Hasta me compré El juego de rol De los cazafantasmas O sea que Imaginaros lo flipado Que era de los cazafantasmas Y que a mi me lleguen Y me digan Que no Que eso es un mal sueño Que Que los cazafantasmas De verdad son Estas mujeres O otros hombres O otras cosas Y para mi Y para mi es como Cagarse En mi infancia En mi adolescencia Y Mira A mi eso me da igual Porque yo considero Que los Rebels Son Rebels Son como otro universo Y yo siempre los veré así Porque así Digamos vivo mejor Conmigo mismo Para mi los cazafantasmas Siempre van a ser ese universo Y no los va A mi nadie me los va a arrebatar Y nadie Nadie para decir a mi Que eso no lo son Es así de fácil Es así Ahora El problema De esa película No es tanto que sea Ese otro universo O que los cazafantasmas O que tal Eso no da A mi me da igual El problema que tengo Es que la película Está más preocupada De entrar en temas sexistas Que en hacer la película En condiciones Y eso es lo que no le perdono Que lo mismo le pasa A Doctor Who Yo es que como no la he visto No te puedo decir Ya 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 Pero ese Ese es el tema A Doctor Who le ha pasado Lo mismo Doctor Who Lo peor de la temporada No es que haya una mujer Haciendo de Doctor ahora Ni mucho menos Lo peor de la temporada Es el guionismo Que está habiendo En esta temporada Yo no he llegado Ni a terminar de verla Vi media temporada Y acabé tan extenuado Tan quemado Diciendo Como si el Doctor Who Necesitase guionismo Para tratar temas De diversidad Racismo Sexualidad O sea Es que el Doctor Who Lleva tratando eso Años Sin necesidad de recurrir A nada Pero antes Te hacía pensar No te daba un canon De fe Vale Te daba ideas Te enseñaba situaciones Injusticias que había Pero no No te decía Y esto era malo Porque tal Te hacía ver la realidad Y que tú sacaras conclusiones Vale Si por ejemplo Te quería hacer un capítulo Contra el racismo Pues te metía de protagonista A una persona A un negro Vale Y te daba su idea Su mundo Su no se que Pero sin entrar a convertirlo En un sobredrama Simplemente Te lo hacía Y ahora Lo que hacen es Meterse en el terreno De las injusticias sociales Y claro Eso se ha cargado la serie Para mi gusto Ahora también Ya digo Por justicia No me he terminado De ver la serie todavía Así que bueno Esperaré un poco más Pues yo de aquí no paso Así que me parece a mí Que por ahora He probado a bajar Por aquí abajo Pero que no abre nada Ahora sí Me despido ¿Vale? Vale Muy bien Buenas noches Buenas noches Grefg Que descanséis De todas formas Esta película Ha tenido muchos problemas Yo leí Que Que el productor Hizo Reescrituras De guión Y además Que no avisó A nadie También leí Que hubo varios Varios actores Que contrataron A un escritor Para que escribieran Sus diálogos También Para que reescribiera Ciertos de los diálogos De ellos No sé Una movida Muy tocha Aquello ha sido Un cachón De un desmadre Y No me extraña Que la película Haya sufrido De todo eso Ahora en principio Pues podrían haber hecho Un Men in Black Muy chulo Porque Tienen ya te digo A Chris Hedgur Tienen a Liam Neeson ¿No? ¿No es Liam Neeson El que hace así Como un papel De más Carrotón Y la Y esta mujer Que Que me cae muy maja La verdad La que hace De Valkyria En el universo Sí Cinemático De Marvel Y Son buenos actores O sea que Que por los actores No han fracasado Desde luego Pero claro Si no tiene Orden Ni concierto No Por más que me encabezone Mejor está aquí Bueno Pues voy a tener Que volverme Por ahora Porque no sé Que hay que hacer aquí Así que Es que hay un icono Ahí Que no sé Que es A lo mejor Tócalo con alguien Y ahí suena Un ruido Pero no sé Que es Coña Que pasa aquí Si yo me puse Y aquí abajo Tampoco parece Que haya nada Que se pueda hacer Y aquí Hay Una entrada A la torre Pero está Tapiada Ahí está La torre Principal Pero Aquí no se puede Entrar Es que este ascensor No sé Si ahora Alguna habilidad Que te permita Moverlo Pero por ahora No lo veo Voy a probar Por abajo Otra vez Otra bolsa Que no me dé a coer A la mierda Ahora Y además Me viene muy bien Porque es medicina Zahélica Paso de vuestro culo Otra vez Pasillo CD Que no me dé a coer ¡Gracias! Esto dice que hay que moverlo con acá ¡Ah! Este era el mecanismo Necesitas algo para pasar Y no lo tengo Bueno Te dice Daniel Lentines Que si miras el listado de enemigos Te dice los objetos que te dan con sus porcentajes Y la localización de los enemigos Muy útil para completar misiones Sí, pero es que los que me faltan No los he visto O sea, las misiones que tengo Las que tengo abiertas Las que tengo aquí para esto, ¿vale? Pero esta, por ejemplo Es que no he encontrado el tipo de enemigo Y este tampoco Ni el asesino, ni el del escudo Ni a Iga Y el mayalero tampoco No es que no lo haya matado Es que no... O sea, no puedo mirar la ubicación de enemigo Que no le conozco todavía Yo también se me va a tragar bonita Bueno Meta ahora Ay Dios Bueno Vámonos al pozo un rato ¡El pozo! ¡Ah! ¡Dame yo! ¡Ah! ¡Mandao! ¡Breco! ¡Breco! ¡Mandao! ¡La pala! Es que toda esta zona no se puede subir ¡El pozo! Estoy sin magia Este escenario, por ejemplo Me parece precioso Es que cuando simulaban Algunos de estos efectos En juego 2D Porque te veías Por ejemplo las luces Estas El halo de las luces Lo hacían con transparencia Y te ponían El fondo Para que pareciera que eran 3D Como veías por ejemplo En el Donkey Kong Country 2 De Super Nintendo A mí me parecía impresionante Lo de las bolsas Lo tienen que arreglar Un poquitín ¿Eh? A ver Ahí arriba No puedo subir Creo yo No puedo subir No Hijo de fruta No llego ahí Esa mecánica de ¿Quieres el doble salto? ¿Verdad niño? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Sí Lo quiero ¿Esta mecánica de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un rubí Siempre que leo... Ay, esto que es una silla Vamos a estar aquí Ay, ay, ay ¿Por qué me rompe la silla? Será mierda No me rompa la silla Que me había sentado Tío puto Ahora ya no puedo Me ha roto el chiste Será mierda Mira, paso Vamos a ir para atrás Y lo vuelvo a hacer Que si no Es que tengo que dar una vuelta entera Para volver arriba, ¿sabéis? Tú, tío puto A ver Ahora cuando llegue a la catarata Te voy a retirar Como los Pokémon Ay Mira ¡Ay! Arroja discos giratorios afilados A la dirección afilada Vale 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 ¡Tú! ¡Demonio! ¡A la Pokémon! ¡Que eres muy violento! A ver, que me... ¡A ver, antes de eso, aquí! ¡Ah, ahora no me han dado un rubí! ¡Ahora me han dado un mil! ¡Qué mierda! ¡Antes el rubí me molaba más! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Wii! ¡Oh! ¡Wii! ¡Ey! ¡Ey! ¡Era perra! ¡Esta te quita! ¡Ay! ¡Oh! Tengo que volver a la silla Le he cagado Vale ¿Qué es la mierda de esto? Sí, voy a hacerlo otra vez Porque es que si no... Para que me entendáis, ¿vale? Es que si no... Dado que estoy abajo Tengo que volver a subir todo esto Todo esto Recorrer otra vez todo esto Y volver a bajar Entonces, ya que lo hago Prefiero hacerlo una sola vez ¡Ahí! ¡Ahí! La perra ¡Ah, vayá! ¡Ah! 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 A la Pokeball. Vale, entonces la movida es la siguiente. Vamos aquí. Ahora va una ameralda. Vale. Hay que subir aquí. Pero ahora no me muevo. No. No. No sé cómo bajarme. Ah, es que me suelta él. ¡Qué hijo de puta! Voy a probar una última cosa. Si no, por asumiré la caída. Bueno, bueno, veamos. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Plato de curry! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, es lo que pensaba hacer Pero vamos, que ahora tengo que darme la vuelta para atrás A la vez me he tirado por el pozo Ahora tengo que volver Esto lo vimos el otro día ¿Qué nivel tengo ya todo esto? No, no, no Ah, me dio Aquí había algo que tampoco se podía pasar Ok, es un camino de vuelta Más que otra cosa No, no, no ¡Hai! 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 Otro ítem que se queda atascado en el sitio raro. ¡Hai! 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 Es extraño, pero esta zona... Quizá se llegue desde el pozo de aquí abajo. Pero ese pozo es el del castillo que es de sangre y ahí no se puede acceder. Por lo menos por ahora. ¡Hai! 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 Aplausos. ¿Qué es eso? Sí, lo sé, pero prefiero pasearme Sé que tengo la opción de las piedras, pero Prefiero pasearme Porque además Siempre voy subiendo de nivel Encontrando más ingredientes Si te acostumbras mucho A las piedras de atajo, al final No le sacas partido a esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no La sala del bug, como siempre No, 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 no Creo que detrás deessential a ver, quieras que no voy pillando materiales y esos materiales después te vienen bien adiós ajá, vale membrana pequeña a ver ahora vamos un momento a las misiones no hay ningún botón para subir rápido las páginas ah, hay que derecha esto es verdad esto quería dar un plato horneado que creo que era la pasta y yo no tenía para hacerla ahora lo mejor tengo y esto es memoria de Morris otro muerto también otro Jonathan Morris alas de murciélago staying up late so, what'll it be oh, mira no la tengo porque lo puedo hacer oh, yo no, pero me baja la inteligencia pero me baja todo lo demás bueno, voy a darle la misa a la tía os tomáis otro le damos otra vez a Rob ¿cómo estás? accesorios accesorios aquí está aquí está aquí está pastel de chocolate on fire raba no la voy a aceptar porque así puedo consultarla luego que si no ordenar por categoría ordenar por a la tía no la voy a aceptar en la tía oh, la tía la tía en la tía el No. 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 Mira. El ectoplasma se venden aquí y no vale ni siquiera caro. ah mira la moneda de 8000 la venden ahora es cara de cojones es que de espada por tipo oj Bueno Por ahora vamos a dejar ese tema ahí Ah bueno hay una cosa que he podido haber hecho Vende fragmentos Aquí tengo ya aquí a ver dos Mira Ah grado 4 Es que vas cogiendo más fragmentos y vas cogiendo más poder Entonces por ahora no me conviene coger ningún fragmento Aquí todos los fragmentos Los tengo a unos grado normales Ah esta es la que quería el plato este Vale 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 A ver este plato que era la pasta Creo que era este El gratinado de macarrones Lo único que nos falta es la salsa blanca Pero para la salsa blanca nos hacía falta algo Aquí estaba Leche de bestia Esto era lo que no había Y la leche de bestia es que me temo que no la tengo Y como bien decíais en el otro día No sé dónde se ordeñan aquí las bestias Vamos esperemos que sea ordeñada Porque es otro tipo de leche Pero esa no queremos pensar en ella No Aquí no veo nada que sea Me hace gracia que diga lo de que quedándome esta tarde O sea que parece que el juego de alguna manera Posiblemente esté teniendo en cuenta el reloj de mi ordenador ahora mismo No Leche de bestia no Tampoco la puedo elaborar Bueno Pues tendremos que esperar hasta que la consiga La consiga Pues me parece a mi que voy a buscar cánidos ¿Sabéis? Porque los cánidos Son una No es tan difícil los perros Había por aquí bastante Antes me lo había dicho Lo voy a mirar ahora La cuestión es que a mi otra vez Yo no me aclaraba mucho a demonios ¿Hay alguna forma de ordenarlos? No Yo sé que está el cerbero Pero Bueno No, estos son los jefazos. Bueno, entonces me lo he saltado, que es seguro. Este no es. No. No, hay objetos que no sé qué da este animal. Pues yo estoy en que yo he matado perros, pero no los veo. Tengo que matar más cachorros. Supongo. Yo voy a probar con los de aquí. Gana el mundo. Eso no es perro, ¿no? No, no, no. vale voy a revisar por arriba otra vez por si hay algo más no arriba ni nada más lo que se cueza se cuece aquí no ¡Gracias! Gracias Gracias A ver Esa es la puerta que está bloqueada Y que no puedo pasar Y aquí estamos de nuevo Oh, mapeo entero No Ahí no puedo subir Aquí tampoco Aquí tampoco O sea, esta zona De la derecha está bloqueada Vale Tomo nota, tío Ahora me acercaré luego por el barco Que bien le va la pala a este Este juego se hace un lío Con los planos Con lo que es el scroll El objeto Tenía que haber programado Lo que ocurre es que Está programado para que el objeto Solo se pueda coger a una distancia X Pero por físicas Cuando el objeto flota Se va al fondo del escenario Entonces no lo puedes coger Los escenarios estos Que son más tridimensionales Tienen una ruta de colisión Que no está bien programada Y los objetos no caen Donde deben caer Para que veáis No solo os digo los bugs Sino que os digo Donde están O por qué están La puta para de los cojones Al final hace ley ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? ¿M poll 필요an? ¿Cómo se tratan? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 esta pala es que es muy bruta y 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 tan fácil como eso y 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 a ver qué tal estoy para el boss y 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 en serio soy un triste me ha salvado la hadita oh oh si si señores madafaka si señores bing baun y y y para que aprendas a manejarlo aquí te doy un cofrecico un corona de plumas voy a verla a ver si me puedo quitar la máscara esta a los cojones y ponerme algo que sea un poco más bonito no no bueno aquí no va la oh mira la corona me sube me sube los ataques solo me baja una amiguita de la constitución me gusta no no es tan cantosa pero me sobra la máscara tío si es que lo de verdad que coraje me da que los atributos buenos estén las máscaras que te tapas la cara es como una forma que tiene garage y decirte el que quiera algo le cuesta no o sea bueno pero bueno no nos quejemos de minudencias ahora mismo ajá si me permitís voy a si sigo emitiendo que ya me asusto sabéis que ya si lo es quiso Oh señores Robert Belgrave Este Este doblaje que acabáis de escuchar Es la voz de Alucard Del Castlevania Symphony of the Night original Que fuerte Aquí está Esto me parece muy bueno Me parece Un detallazo de higa Señores Yo soy un vampiro ¿Y qué pasa? Oye que yo no te he hecho nada Aquí respeto al máximo Yo no estoy molestando a nadie Estoy aquí a mi rollete Ya sé que en los Castlevania Matáis vampiros Pero aquí los vampiros Vamos de buen rollete Natudea no A nuestro rollo Que aquí hay problema Y Orlok Dracul Si Era otro de los nombres Que creo que se daba por ahí La Drácula Y no le puedes decir nada Porque el Drácula No pertenece a Konami Miriam ¿Estoy permitida De tomar libros De esta biblioteca de tu Claro Miriam Aunque Estarías Mi primer Patron Los libros Aquí Son Magical Tones Que Impart Power A Los libros Son ¿Por qué no Se Viene ¿Por qué no ¿Por qué no Puedes Puedes Coger un libro Y soltar otro Muy interesante ¿Qué? petificación, veneno y maldiciones o sea, ya tenemos claro que los triconos de abajo son los estados alterados los cuatro de arriba son los elementos perdón, los dos de en medio son luz y oscuridad y los cuatro de arriba son los elementos típicos fuego, hielo, viento supongo y rayos o algo así esto si viene mejor, la velocidad de ataque estándar pues sinceramente me quedo con lo de la velocidad vale mucho mejor tener mayor velocidad de ataque si, ese también pero por ahora me quedo con los objetos de incrementar el ataque y señores al igual que en el Symphony of the Night el tío tiene un objeto usa un boquete justo debajo y esta habitación se puede entrar por debajo y con alguna habilidad podrás impulsarlo hacia arriba una gracia que ya había en el Symphony of the Night este juego está lleno de guiños pero son guiños muy bien hechos muy sutiles lo veis el boquete está ahí pero yo no puedo llegar ahora si llego vale vale mira que bien me viene de escándalo porque ahora voy a avistar el barco voy a hablar con la rubia que seguro que se cuenta algo en el laboratorio vaya señora cabreada espérate aquí hay gente nueva ayuda a la abierta ayuda a la abierta la abierta resta en paz maten a esos matrimonios no hay nada aquí es lo que me he hecho en los monstruos ayuda a mi amigo martha maten a esos matrimonios maten a otros Battle aquí es lo que me he hecho en los monstruos pero si es no hay nada vamos a volver su Goodbye لي mi amigo ven aquí es lo que me he hecho tenemos no hay nada letra pero si van a tener que no hay nada que vayas se que no hay nada no hay nada ¿Puedes plantar esto? Claro, me voy a trabajar. Esto es correcto. Parece una especie de báculo de lanza. El raba vural. ¿Cuál sería? No. 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 202 o 203% Es una burrada el numerito Bueno, pues vamos al barquito de marra El barquito Me gustaría algo para correr Ahí Bueno Vamos para arriba 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 Una última vez Pero creo que no se puede No Vamos para arriba Vale, pues esta zona Vamos para arriba 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 Ahí arriba Ahora no llego ni la de tres Bueno ¿Tú crees que llego? Vamos a intentar otro día Ahora cuando suba a Doda ¡Vamos! 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 No lo había revisado porque no me lo dejé Porque no había necesidad del doble salto Bueno Ahí ¡Vamos! Mira No lo había cogido ¡Gracias! 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 Mira por donde. Ya puedo hablar también del tirón. ¿Culebrina? 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 ¿Ese icono de ahí qué significará? Ese pergamino verde. Un consejo o algo quizá. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no llego Ni siquiera Ni siquiera Esperando al último segundo para saltar Ahí hace falta correr o algo Coger carrerilla Ahora hago una habilidad que te permite hacer doble clic Y, o sea, dos veces adelante y correr Es que ni apurando al máximo el salto no llegas Además que se nota Bueno, voy andando Podría irme con el transportador Pero vamos Voy a irme por aquí Y aprovecho para entregar la misión Uy, me ha dado queso Mira Aquí es lo que me ha quedado en los monstruos Buena trabajo Aquí es tu recompensa ¿Tú, me ha dado que me ha quedado en los monstruos Aquí es lo que me ha quedado en los monstruos Vale 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 Gracias. Pues aquí me estoy faltando algo. Gato, este, el cachorro, el área del puente del mal, vale. Vale. Me vais a permitir un momento, porque voy a ir al baño. Gracias. 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 Vamos. Vamos a ver si puedo hacer algo por aquí arriba ahora. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. Oh, mierda Tampoco llego 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 Ya tengo las dos pieles De esa hueso que necesito Vale Vamos a ver Ahí hay un cofre, según esto Joder con el doble salto Tío, realmente Ataviso el techo Joder No, tampoco me ahorro este atajo todavía Bueno Eso es una mierda, la verdad No, tampoco me ahorro este atajo todavía No, 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 no Aquí, si os fijáis La luna si queda por detrás de la torre Es que es el mismo sitio Que curioso Ahora si está bien, es el mismo pasillo Pero ahora Es que por lo visto cuando entras en algún momento Anterior al juego Si va mal, pero ahora si está bien Fijaos que curioso Pero es que se ha perdido el tono rojizo Y ahora Pero es que es raro, vale Ahora es cuando está bugueado Porque si os fijáis Es cierto que la sombra ahora queda bien Pero ella tiene un tono rojizo Que no le corresponde Desde luego Hay algo claro Y es que esta habitación Tiene algo peculiar Voy a probar a hacer un par de entradas No Pero es interesante el tema Y de aquí tampoco, ¿verdad? No Es este pasillo Pero ahora está bien No Ahí está No 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 ¡Adiós! 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 cows ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahí tenemos, como he encontrado las pieles de sabueso ya podemos hacer esta espada. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Sí señores, acabo de hacer una gran jugada. Porque ahora tengo una pedazo de espada. ¿Vamos allá? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cuál es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? No está mal el arma, eh. No está mal el arma. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí no llego No, 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 no No, no, no Bueno, bueno Sigamos Bueno 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 Esta espada Es todo un descubrimiento No hace tanto daño Como la que tengo ahora, pero la verdad es que Es muy útil Muy, muy útil Muy útil Muy útil Muy útil Muy útil Y Muy útil Esto es Enemigos Muy útil Y Y Un paseo Un paseo Y ya no por el nivel Sino por el hecho de que puedes atacarles con esta espada a distancia Y es que no te pueden pegar Y es que no te pueden pegar Me voy a hacer Me voy a permitir un momento de friquismo De todas formas En el tema de esta zona Y es que no te voy a hacer Y es que no te voy a hacer 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 Mira No te voy a hacer No te voy a hacer Vamos a ver No, hace falta algo que se enganche a esta esplacada ahí. No, 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 no. No, nada más puedo hacer por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y mirad lo que me ha quitado de vida, eh. Pero quizá... No, 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 no. No deja aquí un tope. He explotado entero pero ahí no se puede hacer nada. 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 Gracias por ver el video. 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 Esto por ahora sigue siendo lo que se llama una puerta de doble sentido. Es decir, si me tiro por la catarata ya no puedo volver arriba. Hoy por hoy es así. Cuando encuentre otras cosas, pues quizá sea distinto. Y tened en cuenta que solo llevo un 31% del juego. Pero os añado una cosa más. Si habéis visto el trailer del juego, hay una parte en la que ya se pone al revés y ves el castillo al revés. La pregunta es, ¿eso es un guiño o realmente este juego va a tener un 200% como ocurriera en el Sinfonio of the Night? Y cuantos finales va a tener el juego, aquí todavía hay buenas preguntas. Y ya está... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado de barrer Así que nos vamos otra vez Y ahora nos vamos a volver a la zona de los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, tía Mola Ese se me había escapado Este es el pasillo bugueante Que sigue bugueado Pero bueno, ya averiguaremos qué pasa con él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Realmente creo que el mejor camino es este El más cercano, al menos por ahora Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Fist! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijoputa! ¡Me han envenenado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, aquí hay cosas ocultas abajo. ¡Suscríbete! 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 Creo que me he caído de más. ¡Suscríbete! 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 No, no llega No, no llega No, no llega No, no llega Pese a los problemas que estoy teniendo Permitidme deciros que el diseño de niveles me parece brutal O sea El conseguir hacer un nivel que sea cilíndrico Aunque el mapa sea un poco confuso a veces Todo el nivel en sí me parece una maravilla Algo que en la época se podía simular Pero aquí se ha conseguido Y de una forma magistral a mi gusto No es que ni con buena voluntad No es que ni con buena voluntad O sea, no es que ni con buena voluntad Puede que haya cantidad de cosas a simple vista, pero no hay cojones de verla. Eso es otra gran genialidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra misión completada Otra misión completada Otra misión completada Otra misión completada ¡Suscríbete! 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 Y ahora que tenemos el accesor, ya podemos otra vez... ...por ahí había estado... ...y aquí estuve pero no podía subir... ...y sigue bloqueado... ...y sigue bloqueado... ...hombre, ¡por fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues nos das! ¡Que nos da! ¡Suscríbete! 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 Ahí está el boss Pero antes de eso voy a revisar La parte que me he dejado por revisar ¡Suscríbete! ¡No se puede! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues si, ciertamente Podría venir por aquí Y no la quería Para mierda, pero bueno Ese cuadro que acabo de eliminar Me recuerda a Vincent Van Gogh O al menos las representaciones Que se suelen hacer de él Tengo que salir por abajo A la izquierda A la izquierda O al menos las representaciones A la izquierda A la izquierda ¡Gracias! ¡Wow! Es un espadón, pero que basto, colega Para enemigos Para enemigos torpes Esto es una bruta, eh Pues ha merecido la pena el viajecito Coño, me ha pillado entero Creí que lo había matado Da igual, de todas formas voy a guardar ahora Y no me hagas Un saludo No, me hagas Y no me hagas No me hagas Te quedé Encuentro Más Lo que es Lo que es Lo que es bueno vamos a por el boss hola buena hola que hace hola 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Has aprendido algo? Aquí es lo que he creado en los monstruos. Buena trabajo. Aquí es... Aquí es lo que he creado en los monstruos. Vamos a guardar lo primero. Aquí es lo que he creado en los monstruos. He encontrado los materiales que necesitas. Entonces hacemos algunas fotografías. Relájame. Te ves demasiado serio. No es fácil mirar en la demanda, sabes. No. Bueno, haz lo mejor. Y mantén. No mueves un musculo hasta que te diga. Y... Puedes respirar ahora. Finalmente. Todo terminado. Puedes moverla si quieres. ¡Uff! Aquí estás. Una fotografía. Manténlo como un momento. Se ve exactamente como a mí. ¡Qué extraño! Notificación. Tien. 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 Gracias. Miriam, estás vuelto. ¿Puedes visitar más tarde? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Ah, es que lo que no tengo... ¿Puedes ir a la vida? No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a volver a traer todo otro. Gracias. 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 ¿Verdad? En ese caso. Ah, nunca más. Espera, aún no me dijo... Perdón, Miriam. Está bien, estoy acostumbrado. Los hermosos son siempre los más difíciles de manejar. Así que, ¿qué puedo hacer para ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me paso más tiempo cocinando a esta señora como qué para mí. Vardicha, un hacha. Arroz con curry. Diría yo que eso es arroz con curry. Muy rico, por cierto, lo he probado bastantes veces. Tengo un amigo mío que lo cocina de escándalo. Arroz con curry. Santa tú que me equivoco yo. Vale. Y necesitamos salsa de curry. Vale, salsa de curry. La puedo cocinar, no es problema. Y ahora... Arroz con curry. Sí, sí. Tengo algo nuevo para pedir. ¿Qué quieres comprar? Toma, arroz con curry No me estalla que se sienta mejor la señora Se está hinchando de comer Y además todo lo que le va apeteciendo Venga, hija Venga, sí, venga A ver que nos toca ahora Hombre, al menos está soltándome No sé dónde tiene la señora Tiene una armería o algo porque no vea En amarillo Vale Va, vale Es algo amarillo con una especie de salsa arroja o algo A ver ¿Cómo vamos de misiones con esta señora? Pues parece que no me quedan tantas Unas pocas que ha de ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Bueno Trece o menos Porque aquí hay misiones que a lo mejor no tienen que ver con la señora Aunque se envuelve en amarillo Esto es Omelette de arroz Omelette de arroz Solo necesitamos consomé Creo que el consomé lo he preparado ya Pimienta negra Pimienta negra O compro, yo medio compro pimienta negra Solo necesitamos Y Bien. No. Bueno, la galleta me voy a comprar una. Y lo me he enrollado, pero yo tampoco lo he comido todavía. No, me temo que pimienta negra no tengo. Y creo que no la puedo preparar. Ah, menos mal que no lo he comprado. Sé que me lo había tomado ya. Huevo frito no me lo he comido, pero tengo uno. Galletas de carnera no la he hecho, eh. Y la galleta de chocolate tampoco. No. Me temo que la pimienta negra no la da hasta que no la encuentre. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Y creo que aquí lo vamos a dejar, señores. Más que nada porque son las 5 de la mañana y debería acostarme esas cosas, ¿no? Como los seres humanos normales. En respecto a dónde ir, la verdad es que ahora mismo no tengo idea. Porque ahí arriba hay algo y no puedo cogerlo, ¿vale? Ahí arriba no puedo acceder tampoco. Aquí. No puedo acceder tampoco. Aquí abajo es el agua, tampoco puedo acceder por ahora. Aquí arriba no llego, no puedo alcanzar. Aquí arriba tres cuartos de lo mismo no se puede acceder. Por alturas. Aquí hace falta algo. Hay que entrar probablemente, estimo que desde aquí abajo. Pero por aquí abajo no puedo entrar todavía. Así que no puedo acceder. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí arriba hemos dicho que tampoco se puede hacer nada por ahora. Esta es la zona del tren, pero no tengo acceso. Y esto es lo último que he completado. O sea, que al menos por ahora, salvo que aparezca algún diálogo opcional o algo por el estilo, no tengo nada claro de lo que tengo que hacer. Voy a hablar con una única persona que me queda por aquí por hablar, pero vamos. Ya hemos terminado todas las pesquisas. ¿Qué es esta? Que sigue con la misión esta de... de darme el Rava Vural. Consigue un recuerdo para un Rava Vural. Pero es que yo es el del Rava Vural, ni lo puedo comprar, ni lo tengo. Así que, si no, voy a poner un Rava Vural para un Rava Vural. Entonces, vamos a ver. Vamos. 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 no pues nada señores como digo aquí lo vamos a dejar que es tardecito y yo creo que que si que va tocando ya ir cerrando el asunto así que nada como siempre os digo esto estará disponible a vuestra disposición en Z80 Play y nada a disfrutarlo cuando queráis y yo pues si puedo retomaré la partida el sábado quizá o no sé cuándo a ver si me entero que demonios hay que hacer porque ahora yo no tengo ni idea pues nada buenas noches y adiós y no sé qué y no sé